Bienvenidos una vez más a La Cocina de José. En esta semana, Tortilla Española. No te quites, busca papel y lápiz porque nuestro programa comienza. ¡Chau! Bienvenidos una vez más, Damas y Caballeros, y muchas gracias por permitirme estar con ustedes semana tras semana, día tras día, y en esta semana no es la excepción. Tenemos un plato espectacular, una tortilla española. Pero antes de comenzar, quiero enviarle un gran saludo a Doña Nereida y Don Eladio desde Tua Baja, Puerto Rico, que nos ven toda la semana. Saludos a ellos, así que aplausos. Eso, eso. Gracias a ambos por estar compartiendo nuestro programa y dándoles like. Es verdad que me dan como 50 likes todos los días, así que se lo agradezco de todo corazón, los quiero mucho. ¿Qué tenemos para esta semana? Tenemos una tortilla española, como habíamos mencionado anteriormente. ¿Y de dónde surge la tortilla española? ¿Cómo surge? ¿Cómo se trabaja? Veamos el siguiente reportaje. Hasta hace poco, el primer documento conocido, el que se hacía referencia a la tortilla de patatas, era un escrito datado en el 1817, dirigido a las Cortes de Nebarra, en el que se hablaba de que los habitantes de Pamplona consumían de dos a tres huevos en tortilla para cinco a seis, mezclando patatas, pan, etcétera. Algunos sugieren que fue el general Thomas de Sumalacarragi, quien inventó la tortilla de patatas por necesidad, ya que era un plato sencillo y nutritivo capaz de saciar el apetito del ejército cartista. Otros proponen que la invención se le debería atribuir al cocinero belga Lancelot de Castillaume, que publicó la receta en 1604 y que trabajó como cocinero de tres obispos de Lieja. Sin embargo, en el libro La Patata en España, escrito por el científico del CSIC Javier López Linaje, se sitúa el origen de la tortilla española en la localidad extremeña de Villanueva de la Serena, en el siglo XVIII. La obra hace referencia a documentos que hablan de la tortilla de patatas en esta localidad en el 1798 y atribuye su invención a Joseph de Tana Godoy y el Marqués de Roblado. La tortilla de patatas se puede ver representada a lo largo y ancho de nuestra geografía con múltiples variantes. La tortilla de peganzos, la tortilla panzana, la tortilla vaga y la tortilla del gabino. Cada una de ellas con su particularidad y la diferencia entre sabores e ingredientes tales como jamones, pollo, pescado y diferentes embutidos como salchicha, pancetas, entre otros. Tortilla española. Cosas que usted y yo sabíamos y la verdad es que la necesidad es la forma de regenerarse uno, de inventarse uno, de reinventarse uno. Y no es solo uno, lo que uno hace también. Y es por eso es que me he decidido hacer esta serie de videos. Ya llevamos por el capítulo 19, si no me equivoco. Llevamos tres meses haciendo los videos de tres a cuatro meses para cada uno de ustedes y yo espero que les hayan disfrutado. Siempre, en todas las semanas hay algo nuevo, ¿no? Tiro de cámara nuevo, escenografía. Mire que presidia se ve ese cuadro en la parte de atrás. Así que poquito a poquito vamos suministrando y vamos llenando lo que es nuestro programa. Y todo esto es para todos ustedes y para que ustedes estén ahí pegaditos conmigo semana tras semana. La semana pasada habíamos hablado de lo que era el negocio El Entregado. Y en esta semana no es la excepción, como lo habíamos mencionado antes. Y tenemos el negocio El Super Bar. Y esto es el A Jesús Tepiñero en San Juan, Puerto Rico. Y el Super José, el dueño, manager y creador de este concepto, nos habló un poquito a nuestra cámara de qué se trata. Veamos lo que él nos dijo. Llegamos alrededor de siete años. Esto es una barra de la industria. Yo trabajaba 25 años en la industria de hoteles. Varios compañeros teníamos la necesidad de un sitio de año que estuviera seguro, sirviera buena comida, estuviera buenos precios. Cuarta bebida, tragos, de todo. Y primordialmente ese calor del compañerismo que nosotros aquí en Super Bar demostramos. Comida, bebida también. El mejor mofongo de todo Puerto Rico. Tenemos todas las peleas de UFC. Tenemos boxeo. Tenemos los juegos de fútbol de la NFL. Tenemos todos los juegos. 787-545-2225. Gracias, José. Así es que ya ustedes saben, se pueden comunicar al número de teléfono. 787-545-2225. Y ellos se encuentran en la Jesús T. Piñeiro, en la 1577. Esto es cerca de lo que es la Gabriela Mitralia, al lado de Río Llano. Así es que pase por allí. Pásela bien con su señora, con sus amistades. Un lugar lleno de seguridad. Y la verdad que los precios. Y sobre todo, vamos a hacer una cosa. José, ¿qué tú le puedes ofrecer a la persona que digan, que lleguen allí, que lo vio desde la cocina de José? Toda aquella persona que nos vea por el canal YouTube de la cocina de José, nosotros, la primera cerveza o trago de la casa va por nosotros. ¡Wow! Un trago gratis. Así que, usted pase por allí y diga que lo vio desde la cocina de José. Ya usted sabe que tiene un trago gratis. Y si no le cree, miren, enséñenle el video para que entonces el mozo le silba el trago. ¿Qué tenemos para hoy en esta semana? Miren, tenemos una tortilla española. Y le voy a presentar a nuestros productos invitados. En el día de hoy tenemos cuatro lascas de jamón. Unos tomates ya prepicados, como lo pueden estar viendo en estos momentos en su pantalla. Queso mozzarella, cinco huevos. Vamos a estar batiendo prontamente, con calma. Esto es pronto. Tenemos dos papas pequeñas, no puedo decir que es mediana, son tamaño regular. Tenemos un pimiento verde, tenemos una cebolla blanca y tenemos un poco de perejil que también se lo vamos a estar agregando. ¿Qué vamos a estar haciendo ya rápidamente? Esto es a son de fa. Vamos a estar cortando lo que es nuestra papa de azahar. Y de la forma que lo vamos a cortar es... Perdóneme, ya tengo un ser de cuchillo también, miren, miren, miren. Tengo un ser de cuchillito por aquí. Así que poco a poco le estoy diciendo. ¿Qué vamos a darle entonces con la papa? Mira, le vamos a cortar a la mitad. Y la primera mitad, lo cortamos de esta forma. Vamos a guardar esto por aquí. Lo vamos a utilizar en breve. Y la otra mitad, miren. ¡Ay! Y de aquí mismo, y si usted quiere cortarlo nuevamente, lo podría hacer. Yo lo voy a dejar de esta forma y lo voy a picar lo más finito posible, ¿ok? Lo más finito porque lo vamos a hacer tipo chips. Y ya le voy a estar explicando. Una forma que la aprendí de unas amistades allá de España que con mucho gusto. Así que saludo a Marilla. Que también tiene su canal de cocina y la puede estar siguiendo a ella también, ¿ok? Y miren qué lindo quedó esto. Una pequeña chip. Y yo tengo aquí un recipiente que lo voy a estar agregando por acá. Este programa es sumamente sencillo. No es de mucho que hacer tampoco. Usted lo podría estar haciendo junto con su familia, ¿verdad? Con sus niños, con su esposo, su esposa. Y es una receta. Espectacular. Con muchos sabores también. Usted le puede estar agregando otros productos si así usted lo desea. O sea, esto no es... Usted le puede estar agregando pimientos de distintos colores, otro tipo de carne, panceta. Como usted desea. Pero lo voy a dejar a receta original. Que son las papas. Sí le voy a añadir los pimientos verdes. Pero el queso, voy a estar cortando en estos momentos nuestra cebolla. De la misma forma. Lo voy a poner acá. Y aquí lo voy a estar picando en dice. Y a mí me gusta picarlo de esta forma. Hay otros chefs que lo hacen de los cortes de distintas maneras. Pero a mí se me hace más fácil. Y también la cebolla la vamos a estar agregando en el sartén junto con la papa. ¿Ok? Vamos entonces para el dice. Y acuérdense que en la cocina es reinventarse e inventarse. O sea, muchos chefs le dan la idea y usted la desarrolla. O sea, ahí le añade los productos que ustedes quieran añadir. O sustituir los productos por el cual usted tenga en su residencia. Que es lo más importante. O sea, esto es a discreción suya. Y al igual que las distintas sales, pimienta. También ustedes pueden añadirle otro tipo de condimento. Si así lo desea. ¿Ok? Aquí yo tengo un platillo blanco. Voy a estar añadiendo mi cebolla en esta área. Es la cosa. Como decía por ahí, es la cosa, papo. Vamos entonces a cortar lo que es nuestro pimiento. Yo le voy a dar un corte, miren, con la mitad. De esta forma. Y voy a disponer de lo que es la membrana en su momento. Bien, vamos entonces a picar lo que es nuestro pimientito. Que a pesar de que el pimiento es crocante. Yo no lo voy a estar colocando. Lo voy a colocar en un envase aquí que tengo de cristal. Yo no lo voy a estar colocando en el aceite, obviamente. Lo voy a estar colocando junto con lo que es el almón. Ahí. El tomate. ¿Y qué o cómo yo lo voy a estar haciendo? Miren, yo lo voy a estar. Una vez que yo tenga mi producto cocinado. Yo lo voy a colocar. Voy a colocar el producto de la siguiente manera. Yo voy a freír la papa con la cebolla. Y luego que estén ready. Que hayan cambiado su color a un browncito. Entonces, en otro sartén, le voy a estar agregando mantequilla. Le voy a estar agregando un piso de papa con su cebolla. Por encima, le voy a estar agregando lo que es tomate, pepinillo y el queso. Y posteriormente, un poco de huevo. Que lo vamos a batir en breve. Y posteriormente, lo que es lo demás producto. ¿Ok? Y luego huevo. Y ahí lo vamos a dejar. Lo vamos a voltear. Que aquí el truco es voltear en la tortilla sin que se le rompa. Que ese es el secreto. Y va a quedar como un tipo pastel. ¿Ok? En Puerto Rico, nosotros lo conocemos como un tipo bizcocho. Que es lo que queremos llevar. ¿Bien? Perfecto. Ya entonces tenemos lo que es nuestro producto cortado. Y pasaríamos rápidamente a la estufa para empezar a su cocción. ¿Ok? Así es que... Síganme para este lado. Y un sartén, como usted lo está viendo en su pantalla. En este momento, a una temperatura mediana. Vamos a estar agregando lo que son nuestras papas. Y luego entonces, una vez que veamos que ya nuestras papas estén doraditas. Agregamos la cebolla. Así es que... Vamos a comenzar. Vamos a agregar nuestras papas de esta forma. Para que ustedes lo puedan ver en su pantalla. Eso. Lo que vamos a buscar es dorar. Dorar las papas. ¿Ok? Y lo vamos a regar. Y ahí lo vamos a dejar unos 5 a 10 minutitos. Para entonces agregar lo que son nuestras cebollas. ¿Bien? Ya ustedes lo están viendo. Miren qué bonito. Y es lo que dejamos ya nuestros productos cocinándose en el sartén. Como lo están viendo en estos momentos en su pantalla. Vamos a darle paso a cortar lo que es el jamón. Le voy a dar entonces unos cortes tipo juliana. Así a lo largo. Para que se nos haga más fácil. ¿Ok? Aquí yo tengo 4 lascas de jamón. Muy bien. Y lo vamos a picar en cuadritos pequeños. Y huevo ya. Voy a estar colocando en el mismo envase. Porque no tengo ningún tipo de situación o de riesgo de contaminación. Y lo único que restaría sería la cocción o el batido de los huevos. Que eso lo vamos a estar presentando en breve. Así es que. Se me parece helado. Aquí en este momento ya es nuestra papita ya prácticamente ready y lista. Y para culminar su cocción junto con la cebolla. Yo lo que voy a estar agregando es la cebolla picadita. De esta forma. Y lo vamos a regar. Bien. Y lo que voy a estar buscando es que también la cebolla coja ese color doradito. Que nos vamos a estar buscando. ¿Verdad? Que nos gusta tanto también. Y así entonces que todo esto esté compenetrado. Bien. Ahora con los huevos. Yo tengo aproximadamente 5 huevos. Como lo están viendo en su pantalla. Y lo vamos a estar rompiendo. Y agregándolo aquí. Y lo vamos a empezar a batir. ¿Ok? Vamos a ir primero. Y una vez entonces ya los huevos ready y listos. Como lo pueden ver, lo vamos a comenzamos a batir. Bien. Yo lo voy a estar agregando lo que es un poco de sal. Aquí mismo. Y pimienta. Y seguimos. Ya con nuestro huevo batido, vamos a comenzar a preparar lo que va a ser nuestra tortilla española. Así que síganme para este lado. Y en un pequeño sartén. Un tamaño mediano, yo diría. Vamos a estar agregando lo primero que vamos a estar agregando en este sartén que ustedes están viendo en su pantalla en ese momento. Lo que es un poco de mantequilla. Y obviamente, y esto se me va a hacer mucho más fácil. Al momento de, mire. De virar nuestro, nuestra tortilla. ¿Ok? Y la voy a estar esparreciendo, damas y caballeros. Esparreciendo. De esta forma. Y esto lo que hago es, para que no se me pegue lo que va a ser nuestra tortilla. Y poder virarla mucho más fácil. ¿Cómo lo vamos a estar haciendo? Voy a agregar lo que es con un poco de nuestro producto que tenemos aquí. ¿Ok? Lo voy a estar recogiendo. Lo voy a estar recogiendo y lo voy a estar agregando en nuestro sartén de al lado. Bien. Un poco de lo que vamos a escurrir de esta forma. Lo vamos a escurrir lo más que se pueda. Y lo vamos a agregar aquí. ¿Ok? Y vamos a crear lo que es un piso. ¿Ok? Y seguimos. Con nuestra cebollita. ¿Y por qué lo hago calientito? Porque como le vamos a estar agregando el queso también. Se hace mucho más fácil y cómodo. ¿Vere? En agregar lo que es el queso. Nuestro jamón. ¿Ok? Lo voy a hacerlo de esta forma. Ahora entonces, aquí en este sentido. Aquí lo voy a poner en fuego lento. Lo que resta de nuestros productos. Lo que es la papa y cebolla. Y ahí, para que se vaya calentando. Les voy a estar agregando lo que es el jamón. En primer lugar, nuestro tomate. Pimiento. Y el queso. Bien. El jamoncito. Y esto lo hago para que entonces también hablan de estos productos. Y se compenentren. ¿Ok? Bien. Ahí tenemos nuestro jamón. Nuestros tomates. Bien. Ahora esto va agregando un poco de pimiento. Porque el pimiento. Hay que dejarlo. A que. Se cocine bien. Y un poco de queso. Lo que es mozzarella. Y lo dejamos ahí. Y no lo voy a mezclar ni nada por estilo. Porque obviamente tiene su mantequilla y todo lo demás. Ahora sí, damas y caballeros. Vamos a estar añadiendo lo que es. Nuestros huevos. Y lo voy a estar haciendo. Poco a poco. Para entonces así. Darle paso a que se me cocine chévere. En la parte de abajo. Agregarle un poco más de producto. Y volverle entonces a tirar. El producto final. ¿Ok? Vamos ya. Muy bien. Ahí lo dejo. Lo que vamos a hacer es que lo vamos. Esparcir un poco. Mire, de esta forma. Bien. Y le vamos entonces a añadirle encima nuestras papitas que restan. Y escurriéndola bien. Para entonces así. Añadir. El huevo restante. ¿Ok? De esta forma. Bien. Ya la parte de abajo ya se está cocinando. Lo voy a dar un poco más de tiempo. Y le voy a instalar añadiendo entonces. Un poco de todo. Rápido, rápido. Porque si no se me... Quema la parte de abajo de... Tomate. Bien. Lo que son nuestros pimientos verdes. Y volvería entonces. Poner un poco de queso. Y de lo que resta de nuestro huevo. Vamos a aplastar un poquito. Voy a separar. De las orinitas. Y vamos entonces a culminar y agregar los huevos que quedan. Vamos a regarlo. Y ahí lo dejamos, señores. Sal y pimienta. Una vueltita adicional. Para ir despegando. Ya está todo despegado. Y ahora sí, señores. Vamos allá. Vamos para la parte más difícil. Tapamos. Tapamos bien. Volteamos. Y voilà. Miren qué presión ya quedó esto, damas y caballeros. ¿Qué vamos a hacer con él? Lo vamos entonces a suministrarlo nuevamente. Para que se cocine por este ladito. Con todos esos productos ya fuertecitos. ¿Ok? Y vamos allá. Y entonces le volvemos a dar su vueltita, su forma. Porque la otra parte tiene que estar también lo más cocinado posible. ¿Ok? Ok. Vamos allá. Pero miren qué lindo está quedando esa tortilla española. Estamos hablando de unos varios segunditos para entonces poder hacer el plateo. de España, tortilla española. La tortilla. Así que esto es una tortilla, mire, de papa, cebolla, pimiento verde, tomate, queso, jamón. Regular, lo que es, nosotros conocemos un jamón de emparedado o de jamón de sándwich. ¿Ok? Tenemos jamón, sal, pimienta, damas y caballeros. O sea que esto es un poco de todo. Lo que al final y al cabo, cuando vayamos para el plateo, yo lo voy a picar así en un triangulito. Y lo voy a sacar un poquito para entonces poder ver lo que es la parte de adentro, ¿no? De todo ese relleno que le pusimos a la tortilla. Así es que lo voy a estar mireando un poquito. Y como siempre, le voy a estar mire. Todavía me queda líquido. Lo voy a estar separando un poco para que, como dice por ahí, para que no se me pegue. Con ese quesito por la parte de adentro, la tortilla española como tal, no lleva ninguno de esos productos. Esos productos los estamos añadiendo nosotros. En España, lo que se cocina es con patatas o con papa de azar y cebolla. En muchas ocasiones le ponen panceta, pero no es la costumbre. Nosotros acá le estamos añadiendo un poquito más de sabor para darle ese toque a lo que es nuestra papa. Como siempre yo le he dicho, es reinventarse lo que es la cocina. Y si usted tiene algún producto que le gusta, usted se lo agrega. Si a usted no le gusta la cebolla, pues obviamente a usted no le agrega la cebolla. Si usted quiere la cebolla lila o la cebolla amarilla, yo le puse blanca porque es lo que tenía disponible. Pero si usted desea algún tipo de otro producto, lo podría hacer porque es a discreción suya. Están viendo, yo le estoy dando aproximadamente entre 5 a 10 minutos por ambos lados para poder buscar la cocción completa de nuestro huevo. Más sin embargo, lo tengo en un fuego bajo o lento para así poder ir poco a poco a lo que es la cocción de nuestro huevo. Una vez que ya esté ready, sería entonces para el plateo. Y como ustedes pueden estar viendo, vamos entonces a voltearlo nuevamente. ¿Ok? Vamos allá. Ponemos el plato nuevamente. Y una, dos, tres, lo volteamos. Mire, señores, mire qué precioso quedó. Ya esto está ready. Pago la estufa y vamos entonces para el otro lado que sería para el plateo. Así que síganme para acá. Damas y caballeros, ya ustedes están viendo cómo está quedando esto. Mire esos colores, mire ese colorido de nuestro, lo que es nuestro pimiento, nuestros jamones, nuestro queso, nuestras papitas. La verdad que me quedó excelente. ¿Qué vamos a estar haciendo en este momento? Mire, vamos a estar picando un poquito para ver lo que es la parte, cómo quedó la parte de dentro. Vamos a hacer una incisión aquí. Y aquí, de esta forma. Y vamos a hacer otra incisión por acá. Mire, pedacito pequeño. Y vamos por acá para asegurarnos bien. Voy a disponer del cuchillo y con esta espátula lo vamos a introducir y lo vamos a sacar de esta forma. Mire, mire cómo quedó ese pedazo por dentro. Señor director, vamos a darle un poco de close-up. Mire ese jamoncito. Voy a ver si lo puedo sacar un poquito más para que ustedes lo puedan ver. Mire, mire, mire ese relleno. Mire, esto es el jamoncito, el tomate, lo que son las papas, las cebollitas. Excelente. Eso es que la verdad me quedó súper brutal. Bien, ¿qué vamos a hacer entonces? Añadiendo la parte de arriba, mire, para nuestra decoración. ¿Verdad? Aunque ya le he picado un pedazo de lo que es nuestro, de nuestra tortilla. Vamos a estar agrandando un poquito de pimientos morrones, mire. Y esto es para un poquito de decoración por encima, bien chévere, bien bonito. Si usted tiene un poco de aceituna, lo podría hacer también. Mire, un poquito de pimientos por aquí y por allá. Y con la otra manita. Vamos a estar agrandando un poquito. Usted sabe que a mí me gustan las matitas alrededor de nuestro plato para la decoración, bien bonito. Señores, vámonos para la mesa para que ustedes vean el plato de cerca. Síganme. Síganme. Y si usted dice, no lo digo yo, no lo digo yo, vamos a ver, José, ¿qué es lo que hay? Toda aquella persona que nos vea por el canal YouTube de la cocina de José, nosotros la primera cerveza o trago de la casa va por nosotros. Así que ya ustedes saben, si usted dice que usted fue allí a través de la cocina de José, el Super José le va a dar un traguito completamente gratis. Así que dígalo, lo vi en la cocina de José para que usted tenga un trago adicional. Damas y caballeros, muchas gracias por seguirme, muchas gracias por compartir nuestros videos. Que este no sea la excepción, compártelo y denle like, dedito arriba y compártelo. Y acuérdense que se pueden comunicar conmigo a través de jrmorales.com Así que míralo aquí como siempre en la parte de abajo, jrmorales.com Nos vemos la próxima semana, si así nuestro divino creador lo permite con una receta espectacular como siempre. Que tengan todos una linda semana, que Dios me los bendiga. Hasta luego. Chau.